¿Qué es la caída de Italia? La situación de Eslovenia. El cao de la escuadra churra desde luego no lo esperaba nadie y no admite disculpas porque después de lo que le ocurrió a Francia, que venga a Italia y que tenga que irse del mundial con el rabo entre las piernas es una vergüenza no solo de Italia sino que yo diría del fútbol europeo. No se puede justificar. Fue una sorpresa de las que hay en el fútbol. No, no, no. Italia debería de sentirse advertida por lo que le ocurrió a Francia. Algo que aplicaremos para el partido de España de hoy. Pero es que además que Italia meta dos goles y que no pase de la primera ronda de un mundial no lo entiende nadie. A Italia no le metían tantos goles desde hace 40 años, desde el mundial de México, que en la final le ganó Brasil en aquel año 70, le ganó por 4 a 1 después de estar jugando en el segundo tiempo con empate a 1 en el marcador. Esto desde luego no se entiende. Son las cosas del fútbol según como se enfoquen porque dos elecciones campeones del mundo como fueron Francia e Italia que hayan ya desaparecido del campeonato que tiene por escenario Sudáfrica es increíble, increíble. Yo, desde luego, ya no me atrevo a decir lo que puede pasar hoy a España con Chile. Naturalmente que hay que tener confianza en nuestra selección, en los del bosque, pero ya saben ustedes aquella frase de que el fútbol es así. Lo mejor es no seguir y esperar al resultado final.